Hola, muy buenas, aquí os presento un ramo de gerbera, son 12 gerberas con paniculata y adornos de lecho en la base del buquete, ahí contra el espejo podéis ver otro poquito, es un buquete grande, que lo cojo conmigo, es un tamaño grande, bueno, quería mostraros este trabajito, para que veáis la calidad de nuestros trabajos, y sin nada más, me despido de vosotros, chao, chao.